Señoras y señores del estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas de los corridos inéditos, se llama el dos estados Es Fede de la joya, en su registro el caballo Lo bajaron de Oklahoma, aunque dicen que este gano De allá Gilberto Morales, lo trajo para jugarlo En Houston quebró su maiden, bajo el cuido de barrera Haciendo muy bien las cosas, a tres Futurities entra Topándose a los mejores, hay en Luciana y en Teja Quedó fuera de las pistas, después de una gran lesión Retené las mechadas, cuando agarró condición Sus dueños Beto González, también Alonso de León En el carril el Coyote, Maturiti el Gladiador Al martillo de piedreros, en la final se topó Y aunque no era favorito, la foto se la tomó Impostores de Nuevo León En el campeón de campeones, fue una carrera muy dura Al mencho de tres amigos, bajan el fuete y apuran Sintió muy cerca el diálogo, del dos estados no hay duda Al cómico de Macías, que venía de ser campeón Le juegan en Cliblantecas, Eri Aguilar lo montó Solo se toman la foto, el cómico no salió Allá en el carril de Herreras, una tercia de tapados Va contra Cuadra Valdés, también con Cuadra el Tejano Al Moromelón y Alcas, bailes quita su reinado El Beto de Tamaulipas, Alonso es de Nuevo León El Cuaco es el dos estados, corre con el corazón Julián Cantú es quien lo cuida, en la Cuadra Nuevo León Baila 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 Oh que especial es el Cuaco, al que esta vez me refiero Especiale por su sangre, tenía que salir ligero Ganó su primer carrera Al correr de los añero Fueron 26 carreras, que abalan su trayectoria Dos segundos, dos terceros, y sus 16 victorias Un Espin de 115, que se quedara en la historia Un Derby Garo, el Red Dama, y el otro el Remington Par Las Forcas y Tejas Classic, en el traque de Los Tar Hablamos de un trago uno Que más se podía esperar En el año 2003, fue y les ganó 10 carreras Puso un récord importante, que no lo logra cualquiera Sé que volvería a ponerlo Lástima que se muriera Les voy a pedir disculpas, a toditos mis amigos Son de las más importantes Son de las más importantes, las carreras que les digo Porque si las cuento todas Nunca termino el corrido Raúl Rubalcaba su dueño Dijo con el viento basta Para ganarme el dinero Y vivir como me plazca Ocho mil quinientos dólares Fue su precio en la subasta El encargado del cuido Siempre fue Bobby Martínez Quien lo montaba en sus lobos Agarrado de las grines Apurándolo a la meta Su Yoki Pepe Ramírez Su Yoki Pepe Ramírez Ha dejado descendencia Pues fue muy buen cimental Fisbra y Zainas de Luciana Mucho lo han de recordar Y en Riverside, California Encuentran al samurá Y encuentran al samurá Hasta la puerta del rancho Le trajeron un caballo Mas al ver el registro Benjamín quiso comprarlo Como no traía postura Comenzaron a entrenarlo En su primera carrera Lo meten en una abierta Traían la postura media Y pierde pico a paleta Pero pidieron revancha Esto fue en Clislanteca En su segunda carrera Se miraba diferente Brincando desde las puertas Lo apoyaba su jinete Nunca hubo necesidad De que le bajara el puente Y de ahí para adelante Nada que se ha presentado En abierta Bien abierta y enmechadas Todita las ha ganado En su cuadra están las pruebas Las fotos que se ha tomado Y hay una cuadra de tejano Y hay una cuadra tejano Hasta aquí sus viejas Y Rodríguez y Eliseo El impostor traen el cuido Su dueño es Benjamín Moyá Y una cosa sí les digo En la cuadra de tejano En la cuadra del tejano Ya se volvió el consentido Si a alguien le queda una duda De lo que yo estoy cantando En la cuadra del tejano Hoy se encuentra descansando Pa' que se saque la espina Nada más diganle cuándo Hijo de un campeón del mundo Trece y dice en su registro Solo era cuestión de tiempo Que le encontrarán el cuido El muy violento en las puertas Es cierto lo que les digo Le mandó un cordial saludo Alfonso Moyá Flores Y hoy ya terminé el corrido Solo les pido señores Que el corrido me lo canten Mis amigos de impostores Alfonso Moyá Flores Ahi le vamos a comentar un corrillazo Huérfano Laz zán Pa' toda la raza que le gustan los corrillos de caballos Con mucho cariños Suén然后 Kンパala Cuando murió tu padre Galazán de mis amores Ya venía sin camino Y muy pronto vi a la luz Cuando lloré por eso A tu recuerdo a la sanmío Era su mismo estampo De su misma nobleza Del mismo corazón De todo a todo igual que tú Cuando ibas a nacer Yo presentía otra desgracia Tu madre llegó al final Para irte se murió Yo la miré sufrir Y otra vez lloré mil lágrimas Y tú muy chiquitito Quedaste huerfanito También tu padre y madre En el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Y esto es Impostores De nuevo Ahí le va compa Benito Hernández Los huérfanos sin rumbo Ambos fuimos en la vida Nos dimos la amistad La más sincera La más real Ganamos mucha plata Mucha fama Y mucha envidia A tus hermosas patas Cual invisibles vales Esperando mi orden Como siempre pa' ganar Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Pero mi huérfano al azar Y dile a aquel que yo fui El que te puso el encanto Dile que te construí Y no me costó trabajo Como a ti ya trate a muchas Y a todas les dejo algo Ve y dile que te enseñé Como se porta una dama Y que toda la pasión La descubriste en mi cama Por algo fui tu maestro Una más de mi camada Dile que ya no presuma Algo que el ego hace el falso La mujer que ahora trae a él Yo ya la había trabajado Que le presumo otro güey Pues mis obras son su plato Ve y dile que te enseñé Como se porta una dama Como se porta una dama Y que toda la pasión La descubriste en mi cama Por algo fui tu maestro Una más de mi camada Dile que ya no presuma Algo que el ego hace el falso La mujer que ahora trae a él Yo ya la había trabajado Que le presumo otro güey Pues mis obras son su plato Primo Se sabrá ¿No compro amores? Claro compa Con gusto Puede Dele enfad Ando escaso De dinero Yo no puedo comprar Tus amores Y aunque fuera Un hombre rico No gastaba en comprar A las flores Ahora tienes Es quien te pague Los caprichos Que siempre has tenido Pero el día En que no haya plata Vas a hacer Lo que hiciste conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Te fui a aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré En tu querer Tú te vendes Yo no compro Un cariño Un cariño comprado No es bueno Porque el día En que no hay dinero Ese amor Se convierte En ajeno Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar Por amor Por unos pesos Que me quiera Que me quiera Pero no Que me cobre Los besos Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Te fui a aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré En tu querer Con tu querer cartitas y palabras, se enamora una mujer, ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer, mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar, que pensaba esa criatura, que yo le habría de rogar. Música Que pensaba esa criatura, que yo le habría de rogar, mejor citas he tenido, y les he pagado mal, mejor citas he tenido, y les he pagado mal. Música Con ti más esa criatura, que ahora empieza a enamorar. Música La que no me pueda ver, tampoco la he de mirar. Música Música De veras ya no soy el mismo de antes, la vida me ha enseñado a perdonar, recuerdo aquel día en que me dejaste, en ese momento te juro te quise matar. Música No niego que desesperado estaba, hundido en una gran desilusión, el vino en cada copa aconsejaba, hay que despicarse por su cruel engaño y traición. Música Y no fui yo, el que tomó venganza, y no fui yo, el que se desquitó, aquella persona por quien me cambiaste, sin decirme nada. Música Que hizo lo mismo, y en ese momento, mi alma lloró. Música Por qué razón, si lo tenías todo, por qué razón, si lo tenías todo, por qué razón. Música Música Me traicionaste así, el mal que me hiciste no tiene remedio, yo te lo perdono, que encuentres un día alguien que te quiera, que seas muy feliz. Música 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 El beso que me diste aquella vez, aquí delante de tu novio te lo he dado, no quiero nada que alguien pueda reclamarme, y si resulta que le debo yo le pago. Música Música Si me perdonas, yo ya no sigo bailando, que te acompañe el que va a ser tu marido, yo he de partir antes de que el gallo cante, voy de turista a los Estados Unidos. Música 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 De casa si me olvidas, por favor, después de todo ya no quiero ser tu amante, guarda el anillo que en un tiempo fue tu anhelo, al fin de cuentas ya con creces lo pagaste. Música Música Si me perdonas, yo ya no sigo bailando, que te acompañe el que va a ser tu marido, yo he de partir antes de que el gallo cante, voy de turista a los Estados Unidos. Música Música Que bonito corre el agua, que te acompañe el que va a ser tu marido, yo he de partir antes de que el gallo cante, voy de turista a los Estados Unidos. Música 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 Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita, Música Música Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos, Música Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos, Música Música Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo, Música Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero, Música Música Que ya no están amarillos, de Hacienda Santa María Música Música Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía, Música 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 Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío, Música Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz, y lo te ando, Música Parece que vio tu pelo, por donde quiera que yo ando Música 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 Que voy a hacer contigo, Música Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo, Y no te puedo olvidar, Música 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 Que voy a hacer contigo, Música Música Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, Quererte sin descansar, Música Música Mi vida se está acabando, Música Música Y no quieres darte cuenta, No más porque eres igual que yo, Música 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 Te gusta haberme rendido, Música Sabiendo que yo no pido, Piedad, clemencia, ni compasión, Música 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 Dos gotas de agua, Música 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 Son nuestras almas, Música Son nuestras almas, Música Música Tan iguales y tan diferentes, Música Música Somos dos gotas de agua, Música Que no sabemos rodar, Música Pero cuando nos juntemos, Nadie en la vida nos va a separar, Música Dos gotas de agua, Música 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 Cristalinas y transparentes, Música Son nuestras almas, Música Música Tan iguales y tan diferentes, Música Somos dos gotas de agua, Música Que no sabemos rodar, Música Música Pero cuando nos juntemos, Nadie en la vida nos va a separar, Música 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 Cuantas lágrimas rodaron, Música Ya no pude llorar más, Música Cuando tus labios dijeron, Música Ya te voy a abandonar, Música Mi amor muy triste se hará, Música Mi amor muy triste se hará, Música Porque llevo, Música El alma herida, Música De mortal necesidad, Música 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 Las rodaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas. Goza tú con mi derrota, y yo tu triunfo lloraré. Que me importa dejar rota, esta vida que se va, cuantas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado. Te las llevas y te vas, y te vas, y te vas. Que bonitos que son sus ojitos, que parecen pintitos de vida. No permitan que así me despidan, sin haberles jurado mi amor. Son chiquitos, pero re bonitos, y entreabiertos parecen rendijas. Yo no quiero que nunca se aflija, sus ojitos llenitos de sol. Sus ojitos, al mirarme, me jugaron una llanza, y ahora traigo la esperanza, de podérmelos robar. Me la quiero llevar pa' mi casa, acamparla y pa' darle la lana, con mi brazo le haré una alcañada, pa' llevarla conmigo a pasear. Quiero verla torteando la masa, y apurarle al frijol con guasonte. Quiero verla cargando un escuincle, que muy pronto me diga papá. Que en lo machio, se parezca, nada menos que a su padre, y que saque de su madre, ese modo de mirar. Sus ojitos, al mirarme, me jugaron una llanza, y ahora traigo la esperanza, de podérmelos robar. Bueno, hola, primo, pa' que se saque la daga. Ando, que me llevan la tristeza, traigo muchas ganas de llorar. Ando, que me llevan la tristeza. Traigo destrozado el corazón, nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Que me llevan la tristeza. Me llevan la tristeza. Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Y que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Música 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 Música